de la ciudad de Quito. Queridos amigos de TBC, en todo el país, especialmente de la ciudad de Quito, ha llegado la hora del primer noticiero de la comunidad, y es un grato placer darles un abrazo así, efusivo, fuerte, a los trabajadores de mi patria, o sea, a todos. A todos, a todos, así es, porque el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajo, a todos ellos que luchan día a día por llevar el pan al hogar, ¿no? Sí, claro, todos hacemos patria, todos hacemos desde nuestras trincheras, todos en definitiva buscamos lo mismo, que es sacar adelante este Ecuador, este país que llega a diecisiete millones de habitantes, de los cuales queremos verle grande, todos unidos, de la única forma es teniendo un mismo objetivo. Y más adelante estaremos precisamente con las marcas que se realizan el día de hoy en concorción de este día. Pero sin duda, sí que quiero agradecerle a nuestros productores, quiero agradecerles a nuestros coordinadores, agradecer a toda la gente que está a esta hora laburando para que usted esté bien informado. Hoy día es un programa especial, vamos a mirar cosas interesantes de Quito, pero sobre todo, decirles a ustedes, sin su fuerza de trabajo, sin su energía, sin sus ganas, no salimos de ningún lado, no podemos generar cosas. Así es, y hoy martes también estamos todavía de feriados, festejando este día, y nosotros gustoso de poderlos acompañar en este primer noticiero de la comunidad. Este noticiero que se preocupa por todo lo que ocurre ahí en su barrio, por eso tenemos a todos nuestros equipos, monitoreando, visitando cada barrio, viendo qué es lo que pasa, porque queremos ser ese lazo, ese nexo entre usted y la autoridad. ¿Sabes que los periodistas y los comunicadores y la gente que trabaja en la comunicación, es como los médicos, no hay feriados, y las casas nos quedan miedo con la cara, no me digas, así, no tienes feriado, y uno. El primer día del trabajo, nosotros lo festejamos. Precisamente. Trabajando. 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 Y encantados, encantados. Sí, claro, pero por supuesto, la comunicación, la televisión, la radio, no cambia, no, 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 no es que se quede estática, es muy, muy movido. Así que queremos agradecer, somos líderes desde las siete de la mañana, de largo en todo el país, y eso es un doble compromiso. Gracias, mis queridos vecinos, porque esta hora todos son mis vecinos. Y con esa energía hoy día martes, vamos a empezar entonces con la información. Sí, hay que comenzar ya, hay cosas que hay que contarles, no todo es bueno, nos encantaría comenzar, solo con noticias positivas, pero todo lo que pasa, ¿no? Hay que contar las buenas y las malas. Doña Arison Corrán es encargada de comentar. Les contamos que la fuerte corriente de un río ubicado en la parroquia de Calderón, al norte de la ciudad de Quito, arrastró a dos jóvenes, uno de los cuerpos fue recuperado la tarde de este lunes 30 de abril por efectivos del cuerpo de bomberos. Las labores de búsqueda se reanudaron desde las cinco de la mañana de hoy día. Vamos, ganando, su espacio. Ahí está la cabana. Rescatistas del cuerpo de bomberos de Quito encontraron tras arduas tareas de rescate, el cuerpo de uno de los jóvenes arrastrado por las fuertes aguas del río San Pedro. Se realizó la inspección, se comprobó afirmativamente el cuerpo de uno de los jóvenes desaparecidos y luego se procedió a hacer el levantamiento del cadáver, con los procedimientos realmente del CVDMQ. A las tres unidades de rescate les tomó al menos cinco horas recuperar este cuerpo sin vida, sin embargo, por la inclemencia del tiempo y caída de la noche, pues fue imposible continuar con la búsqueda del otro joven. En favor del río se encuentra la otra persona, lamentablemente el clima no nos dejó seguir avanzando, pero en horas de la madrugada vamos a seguir con el trabajo, ya que son dos personas las desaparecidas. Según confirmaron las autoridades, los dos jóvenes decidieron bajar la quebrada de Chaquixcahuayco, producto de la caída de una mascota. Aparentemente las dos personas caíron al río al querer rescatar un can de la propiedad de uno de los jóvenes. Y es que debido a la intensa lluvia del día 29 de abril, el río habría crecido entre uno y dos metros. Las labores de búsqueda han contado incluso con la colaboración de moradores de la zona. Ahorita acabamos de salir peinando todo el río, pero no se encuentra absolutamente nada, a excepción de que encontramos una gorra de un chico y la camiseta gorra que tiene la señora madre ahorita. Según la desconsolada madre de uno de los jóvenes desaparecidos, su hijo salió de casa en compañía de sus amigos y de su perrita. Yo nunca me imaginé que se iban a bajar al río, pero se habían sido entre tres. El uno se van a salir, que lamentablemente no nos avisó, breve. Eso es lo que más me duele, porque él salió, se fue a bañarse, se fue a cambiar de ropa, estaba sentada frente a mi casa, pero nunca me dijo nada. Se conoce que en las riberas del río San Pedro y en el reservorio de Mandariacu trabajan en las labores de rescate buzos del Goy y personal del cuerpo de bomberos. Con imágenes de Hernán Guano y Francisco Corellia, informó Javier Rosero. Unos lindos angelitos cayeron en el Valle de los Sillos, estos eran unos robacazas, estos fueron capturados por la policía. Eran tan organizaditos estos angelitos, pseudo delincuentes, así que decirles, porque el juez tiene que ratificar eso, que para transportar los artículos sustraídos, estos alquilaban un taxi y andaban con una lavadora por medio de algunos sitios de los chillos, lo que alertó evidentemente a la población. Ahí le contamos la historia. Como que escogieron la hora equivocada para supuestamente cambiarse de casa, llamó la atención de los policías que patrullaban por un barrio de Conocoto. Ver a un vehículo amarillo tipo taxi en la madrugada, cargado en la cajuela una lavadora y en la cabina varios los ocupantes. No había ninguna persona en el domicilio. Los uniformados procedieron a verificar documentos y facturas de las cosas que transportaban. Encontraron una licuadora, perfume, relojes de manos, celulares, joyas, prendas de vestir, calzado, ni la plancha se salvó. La sorpresa, los dos hombres y dos mujeres no lograron justificar lo que llevaban en el taxi. Una persona que había habitado antes en esa casa y que se había llevado la llave, una copia, la llave de las puertas principales con las cuales procede a ingresar al domicilio. Aparentemente uno de los sospechosos aprovechó que el arrendatario salió de la ciudad para ingresar al departamento y cargar las cosas de más valor. Se trataría de un caso de hurto. Es un hurto porque no existe forzadura en las seguridades del domicilio. El llamado es a la gente para que nuevamente nos encargue el domicilio una vez que salga del mismo. La policía una vez más exhortó a la comunidad a tramitar el encargo de domicilio. Es un servicio gratuito que le puede evitar más de un problema su retorno. El encargo de domicilio es gratuito. Ustedes deben acercarse al UPC más cercano y encargarnos del domicilio para que los compañeros policías realicen patrullaje en las 24 horas del día. En el caso de las seguridades de las puertas, un consejo a los propietarios de las casas. Deben pedir al propietario que por favor cambien las seguridades en vista de que los anteriores arrendatarios pueden haberse llevado una copia de la llave, que eso es lo que también ocurre. Pequeños consejos, pero muy útiles. Enquite informó Iván Casamen. Y es momento de revisar qué es lo que sucede ahí en su barrio, en su comunidad, en su sector. Les contamos que los moradores de la tola agradecen a las autoridades por la reparación de una fuga de agua, pero solicitan que el daño sea reparado integralmente, pues se dejó sin pavimentar. La solicitud la hicieron los vecinos de la tola a través de este, su primer noticiero de la comunidad. Se trataba de la ruptura de una tubería en la calle Pedro Calixto, que ocasionaba el desperdicio del líquido vital. Claro, es una lástima, pues, y nosotros a veces en los barrios no hay, en otros barrios no hay agua y aquí desperdiciamos. Y esta es agua potable, es agua de la muy buena. Bueno, la verdad es algo bien lamentable para toda la comunidad que estamos de aquí, porque es un desperdicio y eso nos afecta tanto a nosotros como comunidad y también a, creo que prácticamente al medio ambiente. Por funcionarios del municipio llegaron de inmediato a dar solución al problema de la fuga de agua. También es un gasto menos para las personas que viven aquí, ¿no? En buena hora que se arregla. Sí, la verdad, porque si no, también se estaba dañando la calle. Pero al parecer hizo falta que una cuadrilla de la empresa de obras públicas llegara hasta el barrio de la tola, pues el daño ahora luce así. Está muy bien, pero no está bien hecho. Eso tiene que, tienen que hacer bien hecho, si no se hacen, porque es absurdo tener así, ¿verdad? Los vecinos agradecen que se haya reparado la tubería y con ello cesar la fuga de agua, pero al mismo tiempo solicitan que el trabajo se lo haga de manera integral y no se deje un hueco en la vía. En Quito informó Andrea Orbe. Es lo que nosotros siempre decimos autoridades de acá, nos hemos cansado un poco de este tema, de solicitarles de la manera más convenida. Yo no entiendo, ya habrá algún rato preguntarle al alcalde Rodas y al resto de alcaldes, ¿por qué no se puede hacer trabajos integrales? Porque el resultado a la postre es lo que estamos viendo. Bien, ayudan, arreglan la cuadrilla que es la que tiene que solucionar el problema, pero no le terminan de solucionar porque dejan abierto y ahí se queda hasta que llegue la otra cuadrilla. Cuando llegará la otra cuadrilla, eso realmente es un verdadero misterio. Entonces, al ser un misterio, lamentablemente ocurren este tipo de cosas. Como dicen los vecinos, se arregló, pero se abrió otro problema más. Así que la solicitud, mañana que comenzamos nuevamente a laburar, es que les atiendan, por favor. Moradores del barrio Proyecto Sur solicitan a las autoridades el mantenimiento del parque. Los vecinos, escuchen bien autoridades, aseguran que es necesario la ayuda del Cabildo, pues las mingas no han solucionado los inconvenientes que existen por el mal estado del espacio. No es que ellos no se han organizado, el problema es que no se soluciona. Por eso piden la intervención de ustedes urgentemente. Miren esto. Entre las calles S-42 y Teresa Tipán, existe un parque que no ha recibido mantenimiento en años, según la versión de los moradores. El sitio luce como un lote baldío. Unas deterioradas llantas limitan la pseudo cancha en la que juegan los niños. El piso no es regular y los pocos juegos infantiles están dañados. Los juegos, porque sí hay muchos niños los que vienen. El fin de semana, un domingo, aquí hay mucha gente. La comunidad asegura que el lugar es un foco de delincuencia y un botadero de basura, que pese a las mingas no ha tenido una solución. Mi persona, el vecino de ahí arriba, y así recogiendo un dólar, un dólar, hacemos limpiar el parque para que se sea así. Si no tuviera más monte que esto. Bueno, la basura que botan ahí. Este es el único espacio verde de todo el sector denominado Proyecto Sur. De allí la insistencia de la ciudadanía para que tenga mantenimiento. Aquí vienen a fumar, vienen, ahí están borrachos, y no hay como ni salir, o sea, de noche igual, por ejemplo, mi hija, un temporada hubo que venía y le saltaron justo aquí. Toman, así están chicos. Tenemos un sitio medio conflictivo, porque en la parte de acá arriba, sabemos que hay chicos que consumen, igual en las canchas de allá. Extendemos entonces la petición de los vecinos del sector de Quitumbe, para que pronto tengan un parque en las condiciones que merecen, informó Sofía Vintimilla. Creo que el parque necesita la ayuda y la intervención. Hemos dicho siempre, en este primer noticiero de la comunidad, noticiero doliente de ustedes, vecinos, que es necesario que los parques tengan una constante intervención, porque es el pulmón de los diferentes sectores del distrito metropolitano. Ese es el ejemplo de lo que estamos viendo. Necesitan arreglo de esos juegos que, de alguna manera, sí han sido limpiados por parte de la comunidad, pero que ya necesitan un recambio, y sobre todo mejorar todo el aspecto que tiene ese parque. Es lo que solicitan, porque se apoderan los fumones, la gente que tiene mal vivir, los pillos, y en vez de ser un sitio de alegría, de esparcimiento, de familia, de cultura, incluso, se vuelve un sitio negro, en el cual la familia no quiere ir, y evidentemente se apoderan los malvivientes. Así que, ahí también, en ese sector, el barrio es Proyecto Sur, necesitan la intervención de parte de ustedes. Y el Centro Cultural Quitumbre fue entregado a la ciudadanía por parte de la alcaldía de Quito. Este espacio busca fomentar, precisamente, el desarrollo del arte en esta comunidad. La danza, música, y el colorido expresado por diferentes agrupaciones del sur de la capital, pusieron su dosis de arte en inauguración del Centro Cultural Quitumbre. Un viejo anhelo de la comunidad, para tener un espacio de calidad para el desarrollo del arte y la cultura. Este espacio estará destinado como el escenario para que niños, jóvenes y adultos expresen sus habilidades en pintura, danza, música o teatro. Dentro del Centro Cultural vamos a, principalmente, en este momento, tenemos la danza, tenemos en el foro cultural ocho grupos de danza, tenemos un grupo de música, y posteriormente se van a implementar también talleres de teatro. Para nosotros es un sueño tener un lugar donde poder ensayar, donde nuestros jóvenes y niños vengan a compartir lo que es la danza, porque es una manera de incentivarles, de decirles que no solo en la calle hay otro tipo de cosas malas, sino hay la cultura y la danza. El municipio de Quito entregó también a la comunidad una obra vial. Estamos inaugurando dos nuevas intervenciones viales, justamente la que se encuentra junto a este parque, en la entrada. Estas obras forman parte del proyecto de regeneración urbana que conlleva la construcción del metro de Quito, informó Carolina Basante. Muy bien, mi querida Mahatmia, feliz día del trabajador a esta encantable pues compañera que llegó de las Indias a traernos sus costumbres y su forma de ser, y con ella vamos inmediatamente a través de Whatsapp y el Blin2Chat. La otra vez me decía mi vecina Gertrudis que no le diga blind, sino que le diga blind, porque no entienden el blind, me decía. Y tiene toda la razón, en español es blin, porque si no pones blind y no entendemos ni jota, me decía. Entonces, blin2chat, y es toda la razón. Con eso tienen ustedes una comunicación efectiva y segura, ¿con quiénes? Evidentemente con sus grupos de amigos que son los que conforman su propia comunidad. También no les circonean el resto, porque hay algunos incluso dentro de la familia que les encanta estar mosca de lo que uno escribe y de lo que recibe. Y aparte tiene una clave de seguridad que es maravillosa, le invisibiliza a las aplicaciones. Hay algunos y algunos que ni bien uno deja el teléfono, rapidito a ver qué había, no hay cómo. Así que si usted quiere tenerlo, por favor, blin2chat, ahí en las tiendas de iOS o en las tiendas de Android, para que usted tenga seguridad a la hora de una charla. Ahora sí, mi querida Mahatmia, vamos contigo, ponga la musiquita a la comunidad, no es esa, Carlitos, la otra es así, la otra, esa Carlitos, por Dios. Wake up, despierta Carlitos. Están dormiditos, dormiditos, típicos del pediado. A ver, arriba, ánimo, uno, dos, como dicen mis amigos de allá. Buenos días, ayúdenme. Ella es guapa, desapareció en el sector del Edén, exactamente en la calle General Tamayos, mi perrita, tiene precisamente ocho años, no tiene su ojo izquierdo, tiene una herida en el contorno de su espalda, su lengua y paladar. Es oscuro, pues lleva un arnés, fucsia con flores, si le ven, por favor, deténganla, es muy miedosa los pirotécnicos, los reyes y a la lluvia, no muerde, solo es nerviosa. Lo raro es que vivía en un tercer piso, en una comunidad cerrada y de repente desapareció, los vecinitos comedidos, ¿no? Hay algunos que odian a los peludos, ellos son culpables muchos de que están fuera, así que por favor, devolvamos a la guapa. Hemos atendido su sentido de batear el sector de Olegio Lasalle. Ah, qué bueno, siguen arreglando Lasalle, qué buena cosa, muchísimas gracias. Miren, pónganles aplausos, por lo menos en este caso la comunidad se merecen, yo sé que hay otros vecinos que les gusta que pongamos aplausos, pero démosle un aliciente, nos trabajan, trabajan, hay que agradecer, dice el Ali, estoy de acuerdo. Dos muros de contención están por derrumbarse con el paso del puente 2, en el municipio de Quito no hace nada, ya comprobamos que es el agua, pues nos vienen a solucionar. Es de ahí, así que por favor, la ayudita necesaria, vecinos. En Puengasía, en la calle Juan Bautista, Aguirre, este es 6, 5, 37, tienen fuga de agua, miren, ahí está la fuga de agua, este es en la calle y está entrando a la casa, o sea, de la calle entra a la casa y le está generando humedad a este vecino que está preocupado. Buenos días, TVC, miren la calle de los barrios rurales del Cantón, Rumiñahui, hasta fugas de agua tenemos y nadie hace nada. Esto es en la calle Inés Cangotena, barrio Puyuncate, esto es en Rumiñahui, municipio de Rumiñahui, trabajan bien también en el municipio de Rumiñahui, que nosotros, cada vez que hay una denuncia, efectivamente tratan de arreglarlo. Calles de la zona rural de Rumiñahui, en mal estado, el Cantón Rumiñahui, hasta fugas, dice, esto es en barrio Calle Inés Cangotena, barrio Puyuncate, a ver si les pueden ayudar, por favor. Están las calles que vivimos, mal estado, sí, están en mal estado. Así que, municipio de Rumiñahui, en los Juntos Palermo, al sur, el municipio de Rumiñahui, pero lo mismo que hablamos de hace un momento, pero no recogen hasta ahora los escombros, ya son cuatro días de este inconveniente. Eso es lo que hablamos. Hacen el trabajo, la nueva cuadrilla arregla el tema, pero la otra cuadrilla se demora eternas memorias hasta que llegue. Ese es uno de los tantos que hay en el sector, estamos en una repa inventación absoluta de esta arteria. Es en la calle Carlos Fortín, en el sector de La Bota, cerca del Comité del Pueblo, hay unos cráteres gigantesos. Miren, grandes. Bueno, ahí estamos pasando para que les ayuden. Muy bien, me pueden ayudar aquí en la parroquia de San José de Minas, una fuga de agua desde 15 días, y no dicen ni hacen nada. Esto es, está en la Huabicade, en la calle Diagonal al Parque Central, así dice, ¿no? Huabicade, en la calle Diagonal al Parque Central, justo en la entrada de la cooperativa Alianza Minas. Ayúdenos a que no se desperdicie el agua. Ahí lo estamos viendo, parroquia San José de Minas, tiene problema el agua. ¿Quién corresponde? ¿A la Junta Parroquial, no? Junta Parroquial. Señores, noticiero, ayúdanos a ayudar a estos perritos. Viven en total abandono a la autoridad que responde en la venida. Maldonado, en la entrada al Beaterio, con dominios Tullerías. Abandonados estos peluditos. Pobrecitos, ¿cómo les tienen? A mí me da mucho, pero mucho dolor verles cómo nosotros somos causantes de un vivir desastroso, los peludos. A ver si alguna autoridad ayuda. Maldonado, entrada al Beaterio, con dominios Tullerías, ahí los van a ver. Así que ojalá, ojalá les den un mejor, un mejor vivir. Acá, buenos días. Uy, lo que está pidiendo. Durante siete años, siete años, por lo menos. Vía Quitumbeñán, a ver si por favor le pavimentan, se ha vuelto botado de basura, contamos con su ayuda. Mire, esta vía de las ñan, 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 eternas memorias, yo no sé qué lío tienen. Ofrecieron repavimentar, pavimentar, arreglar. Ahora es un botadero de basura, autoridades. Botadero de basura, no sean malitos. Arreglemos, ayudemos. ¿A quién corresponde las ñan? ¿Quitumbe? Quitumbe, ¿no? O sea, al sonar, al sonar de Quitumbe. Buenos días, quisiera hacer una denuncia. Otro perrito más. Se trata de un perrito que lo tiene día y noche, todos los días, amarrado con una soga de una ventana sin comida. Eso es en el Valle de los Chillos, por la hacienda Chillo Quijón, en la calle H, Manuel Quiroga. Al frente de los cuarteles, casa número E, 1151. Es una casa blanca con rejas negras. Ahí está el perrito. ¿Cómo lo pueden tener así? Ven, ahí está. ¿Cómo lo pueden tener así? Oye, autoridades, o a ratos digo que es falta de educación, o no digo otra palabra que acabo de pensar, Alisson Corral. Pero es una barbaridad. Realmente me parte el alma ver esas imágenes. Es una barbaridad. Porque pobrecitos los perritos, imagínate lo que es estar amarrado todo el día ahí, bajo la lluvia, bajo el sol, no puede correr, no puede, no puede nada. ¿Para qué tienes un animal así? O sea, ya, más claro. No, realmente eso sí. Ahí hacemos un... A mí me encantaría, ¿sabes qué? Al dueño y propietario de este pobre peludo hacer lo mismo. Amarrámosle un día, pues, en la verja. A ver cómo le parece. Por eso hacemos un llamado ahí, sí, a las autoridades de control, de la agencia de control, para que se den una vuelta. Ahí está la dirección, tenemos también las fotografías para la denuncia, porque no puede ser posible que a los perritos se les tengan en ese estado. O sea, realmente a mí me entristece y me enginla. Y ¿sabes qué? Un problema más grave, acabo de decir, no, a ver si le ponemos, seguro me saltarían los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo va a compararse al perro con el ser humano? Echa ratos, pienso que los peludos son más racionales que nosotros, O sea, una barbaridad. En fin, doña Alison Corral, a mí me destruye el corazón. A mí también, realmente me apena un montón. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos con Adriana? Vamos con Adriana Rojas, ella está desde el sector del pintado. Ahí los moradores solicitan a las autoridades de arreglo de la vía que se encuentran muy mal estado. Uy, esa vía está, pero realmente terrible, mi querida Adriana. Partimos la pantalla en este momento para saludarle. Adelante, mi querida Adriana. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en el barrio Marco Pamba, en el sector de Chilibulo, al sur de la capital, donde los vecinos se han reunido, pues ellos dicen estar muy molestos por las malas condiciones en las que se encuentran las calles de este sector. Muy buenos días, mi vecino. ¿Cuáles son los nombres exactos de estas avenidas? Estamos en la calle Balsapamba y Secoya. El problema aquí es que tiempo atrás los bachos, como ustedes pueden ver, están cada vez peor. Con esta lluvia estamos complicados, han venido gente del municipio, han tomado fotos y prácticamente solamente es una revisión de los daños y nunca han venido a dar respuesta al asunto. Entonces, aquí la comunidad está complicada, se han dañado carros, autos, han quedado dañados acá y pues eso queremos ver, si es que nos dan una mano porque ya no podemos más con esta situación. Es imposible que los vehículos puedan transitar libremente, pues el número de baches que se encuentra aquí incluso hace que el tráfico se congestione en algunas ocasiones. Sí, por aquí esta es una vía alterna de la Mariscal Sucre, bajan desde arriba, desde Chilibulo, como ustedes pueden ver, vienen carros. Ahorita, en la mañana, a horas pico, esto es a full. Se han escapado autos que por evitar los baches se viran y han escapado a pisar a niños del barrio y por no pisar a niños han pisado hasta perros. Ustedes nos comentaban que incluso ya han llamado a las autoridades, han tomado fotografías, pero lamentablemente no han tenido una respuesta positiva. No, 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 para nada. Entonces, queremos ayudar. Que nos ayuden, por favor, para que nos den una, una, que nos ayuden en esta situación. Así es, esta es la preocupación de los vecinos y vecinas del sector de Marco Pamba, al sur de la ciudad. Vecino, muy malas condiciones, las calles, ustedes solicitan a la autoridad competente que venga a echarles una manito. Muchísimas gracias. Primeramente, quiero saludar a este prestigioso canal que nos ha visitado. Por primera vez que estamos aquí bajo este, este micrófono para solicitar las necesidades del barrio que tenemos. Tenemos muchas necesidades. Han visitado cuando están de, para alcaldes, para todo han visitado, han pedido los votos, las firmas, pero todo se ha hecho. Pero nunca se han acordado de este pobre barrio. Estamos de la principal de la Mariscal Sucre a una media cuadra y que yo creo que el alcalde no conoce el barrio, porque él viene solo da una vuelta y no sabe cómo se llama el barrio. Aquí el barrio necesita muchas necesidades tenemos. Por ejemplo, ya nos han visitado. Tenemos huecos, tenemos los sifones tapados, tenemos las paredes dentro de la, de la vereda que no se puede caminar. No solo aquí, en todo el barrio. Usted quiere, señores del canal, dar una vuelta. Tenemos una calle que es totalmente construida en la calle y no, no se puede caminar, es un peligro porque aquí, ¿cuántas veces ha habido choques en la esquina? Ha habido choques, hemos pedido. Tantos solicitados nos vinieron a poner este bordillo que está ahí, nada más eso, la seguridad que nos han dado. Eso es lo que tenemos. Tenemos muchas necesidades aquí, señores. Muchísimas gracias a este prestigioso alcalde, pues, a mi creo que ha venido. Gracias. Claro, el rebacheo incluso ya es, es casi, no sirve. Ustedes me mencionan que incluso la calle ya tiene muchos años y el rebacheo ya no funciona. Son 40 años de asfaltado, sin más, no, estamos hablando ya casi mi edad, prácticamente, entonces, y yo que conozco, aparte de estos bacheos, tenemos inseguridad en las gradas, arriba hay un UPC, el cual está abandonado, nos dijeron que iban a ayudarnos para acomodar, para que 60 y piquitos se haga cargo de eso, pues fue al revés. No, no, prácticamente se han olvidado. Como dice, no, no, no hay, no hay ayuda en este sector. Estamos a media cuadra, como dice mi vecino, a media cuadra la principal, y somos tal vez abandonados. Solamente aquí es con el perdón, vienen, hace un pequeño, es un, una pequeña visita y eso es todo. Claro, me comentaban que incluso aquí hay numerosas, numerosa cantidad de personas de la tercera edad, quienes ya han sufrido varios incidentes por el número de baches, que por el estado en el que se encuentra en las calles, no pueden transitar de una forma tranquila. No, sí, sí, ya le digo, le repito, aquí los carros, por evitar los huecos, se viran de gol, si vienen velocidades extremas, se viran y escapan a pisar a transeúntes, lo han hecho con perros, en vez de un perro y un transeúnte, pues no, allá en la esquina hay muchos choques, hubo un volcamiento también de un auto hace tiempos aquí, entonces eso nomás es que nos pueden ayudar, por favor. Muchísimas gracias, así es Robert, tú ya escuchaste, es la inseguridad, son el número de baches que impiden una libre movilidad de las personas y también de los vehículos, así que con esta información regresamos contigo a estudios y unas cuantas plegarias de una veladora para nuestros vecinos y vecinas. Usted lo ha dicho, madre querida, veladora, urgente, plegarias, las acudas, tadeo, al corazón de Jesús, romerías, ¿qué nomás se nos ocurre hacer? ¡Qué barbaridad! ¡30 años! Y nada, ahí el barrio, ¿no? Ahí se repavimenta, no, se bachea y miles de problemas más de un barrio que tiene, aparte muy popular, ¿no? El pintado, así que por favor pongan nomás la musiquita, tengan la bondad, musiquita de proclamación de obras, vamos a llamar a esta. Autoridades, mañana miércoles, que podría ser día lunes, tengan la bondad, vayan, vean, ayuden, reúnanse con la población, lleguen a acuerdos y denles un mejor vivir. Esa es la verdad, a mí me duele esto, si esto estuviera en mis manos, crean que ahorita mismo estaríamos con las máquinas intentando arreglar. Pero lo que hacemos es trasladar el dolor que tienen los vecinos, la ira y la frustración que tienen los vecinos al mirar que no llegan sus obras. Y claro, ya me van a salir porque ese es el mejor contexto contrario, es que tienen que juntarse para ir a proponer para los presupuestos participativos. Y ya no hay, porque uno llega, uy, llegó tarde el mes anterior, esperemos un año más. Y de año en año estas obras se proponen. Recuerden que es obligación de los municipios tener la ciudad en buen estado. Para eso se pagan los impuestos a más de los famosos presupuestos participativos. Mi querida Ali, vamos contigo en este feriado. En otra información les contamos que con un desfile estudiantil y de carros alegóricos del sector del Comité del Pueblo al norte de Quito celebró sus fiestas patronales en las que participó la comunidad y también las autoridades religiosas. La comunidad de la parroquia de San José Obrero vivió con júbilo el camino hacia la fiesta de su patrono que lleva el mismo nombre. Por el primero de mayo siempre hacemos nosotros las fiestas patronales por San José Obrero, como dice su nombre. Entonces lo que estamos tratando es de reactivar nuevamente nuestras fiestas, nuestras fiestas patronales. Se perdió por un poco de tiempo. En el sector del Comité del Pueblo al norte de Quito, el cual pertenece a esta parroquia, se realizaron varios actos conmemorativos que iniciaron el fin de semana, como los desfiles estudiantiles y carros alegóricos, en los cuales los artesanos se esmeraron en realizar la figura de su patrono San José Obrero. Sí, venimos a esta misa, a esta celebración, porque está muy hermoso San José Obrero. Estamos muy, muy contentos de ver la imagen de San José Obrero, que está bellice. Las principales calles de visión de fiesta y los espectadores esperaban el gran momento de ver pasar a su patrono y pedirle un milagrito, esta vez, por la unión del país. Que nos unamos más, que seamos siempre humildes y con una humildad grande hacia el cristiano, amarnos mutuamente como Dios nos amó a todos. Según el párroco Luis Corrales, esta festividad es la oportunidad para unir a la comunidad y también dar a conocer a la parroquia por su cultura y arte. Desafortunadamente hemos tenido una propaganda amarillista, donde el comité del pueblo ha sido el pueblo más violento, el pueblo más inseguro, el pueblo del miedo, no. Este es un pueblo donde estamos construyendo también cultura, donde estamos construyendo convivencia social. Así se vivió un aniversario más de las fiestas patronales de San José Obrero, que conmemora también el Día de Trabajador a celebrarse este primero de mayo, informó Priscila Cadena. En este punto, mis queridos vecinos, en cada rincón del Ecuador, uno de los atractivos turísticos que ha cautivado es nuestra diversidad gastronómica. Eso, sin duda, y no podía faltar la ruta escondida. Vamos a invitarlos a conocer acerca de las delicias culinarias que se ofrecen en la parroquia del nororiente Quito, así que es una muy buena alternativa, estamos muy tempranito, 8.30 de la mañana, el sol está brillando, así que una buena alternativa, preste atención, porque quizás usted hoy día esté por allá. Veamos. Llegamos a nuestra siguiente parada en la ruta escondida. Luego de conocer el encanto espiritual de Pueyaro, 10 minutos más adentro, por la carretera se encuentra Perucho, una pequeña parroquia ubicada en la zona norcentral del distrito metropolitano de Quito. Aquí, como en las otras cuatro parroquias que conforman este atractivo destino turístico, la tierra fértil da un sinnúmero de frutas y legumbres, entre las que destacan la chirimoya, el aguacate, los frutos cítricos, el maíz y la cebada. Muchos de estos productos son ofrecidos en las ferias, en las que comerciantes como Marianita ponen a la venta el fruto trabajado con sus propias manos. Naturales, sin químicos, todo es orgánico, porque así hemos estado aprendiendo. Y aprovechando las bondades de la tierra, estos agricultores han sacado adelante sus propios emprendimientos con mucho ingenio, como es el caso de Gladys Vaquero. Tenemos una mermelada de mandarina muy exquisita, también tenemos de limón, de naranja, de maracuyá y hacemos chocolates con mermelada de mandarina, rellenos. Y tenemos los cremosos, cremosos de mandarina, de limón, de maracuyá y de chocolate. Pero si hablamos de la creatividad, debemos resaltar que ésta se encuentra en todo ámbito de la cultura de la ruta escondida, en sus artesanías como en esta imagen de la virgen pintada sobre una hoja de choclo. Así como también en su gastronomía, como este singular pincho de cuy, que lo prepara Don Manuel. Ahora estamos ofreciendo el pinche cuy, que comprende el cuy con camote de dulce, la salsa de pepa y el samba, típico de acá de la zona. Y si está visitando la parroquia, no se puede ir sin probar el sancocho peruchado. Me parece muy delicioso, me parece novedoso los platos que tenemos aquí. Los precios son muy económicos para todo lo que podemos encontrar. Y recuerde que este precioso destino, usted puede encontrarlo a solo una hora y media de la capital. No deje de disfrutar de la magia y el encanto de la ruta escondida. Este pueblo es un lugar muy escogido, pienso que es el paraíso. Le invitamos a toda la ciudadanía, a todo el Ecuador, que venga, visite Perucho, que tiene una rica gastronomía. Con imágenes de Marcelo Maldonado, informó Carolina Basante. 40 de la mañana, ya en Carápagos 7 y 40 que nos ven, vamos a cambiar el tema y mediante un comunicado emitido por la agrupación de alias Guacho, se informa y se solicita que libere a guerrilleros milicianos y civiles retenidos en Ecuador y en Colombia. Se pide además mucha atención que se haga un corredor humanitario para el entregue de los cuerpos del equipo periodístico del diario El Comercio y de las dos personas retenidas por ellos. Aquí el comunicado. El supuesto comunicado del denominado Frente Oliver Sinisterra, cuya veracidad no ha sido confirmada por las autoridades ecuatorianas, afirma que esta organización ha tenido desde el principio la voluntad de dialogar con el gobierno nacional. A pesar de esto, según lo señalan, el proceder del gobierno de Lenín Moreno se ha enmarcado en una respuesta de guerra. Este sentido solicitan en el punto número dos de este documento la liberación de las personas civiles, guerrilleras y milicianas retenidas en Ecuador y Colombia, así como hacer un cordón humanitario que les permite entregar los cuerpos del equipo periodístico de diario El Comercio y de los dos retenidos de la inteligencia ecuatoriana. Estos últimos son Cati Velasco y Oscar Villasís, personas civiles secuestradas del pasado 11 de abril y que el gobierno ecuatoriano ha confirmado en varias ocasiones que no pertenecen a ninguna unidad de inteligencia nacional. Este grupo, considerado por los gobiernos de Ecuador y Colombia como narcoterrorista, en este comunicado se reafirman como una guerrilla con principios marxistas, leninistas y bolivarianos. Es con esta argumentación que indican que solo han solicitado al gobierno de Lenín Moreno no atacar sus tropas guerrilleras, con la finalidad de lograr un buen acuerdo en la frontera. Informó Javier Rosero. Familiares de Oscar y Vanessa se pronunciaron tras conocer la existencia de un supuesto comunicado emitidas por Alias Guacho. Ellos esperan que se realicen las negociaciones para que sus seres queridos regresen con vida. La esperanza regresó a las familias de Oscar y Katy tras conocerse un comunicado presuntamente emitido por el grupo subversivo de Alias Guacho, en el que se habla de los dos retenidos. Los familiares todavía tenemos la esperanza, digamos, de que ellos vuelvan con vida. Es lo que más me alegra de saber que están vivos. Ya me alegra el corazón. Una prueba de vida que mi hija esté viva. Es que desde que se hizo público el secuestro, ellos no sabían nada de sus seres queridos. La noche y el día es un infierno. De noche al dormir piensan mi hija que la veo llegar. Me llaman y dice mami. Me abraza pidiéndome perdón. La familia está desesperada. La familia está angustiada. La familia está enferma de la pena de los muchachos. Mencionan incluso sentirse abandonados por parte de las autoridades. Estuvimos espera, espera todo el día. Llegó las seis, siete de la noche y nada. Ya se iba a ir el presidente. Él en vez de dar la cara, ayudarlos, apoyarlos, él les dio la espalda. Esperan que este documento marque el inicio de nuevas negociaciones que permitan a Oscar y Katy regresar con vida. Aunque sea que no lo haga por mí, que lo haga por la niña. La niña apenas tiene cuatro años y ella pide a su madre. Todos los días ella llora. Yo no sé qué hacer. Que dialogue con los secuestradores ya que se han comunicado. Le piden además al secuestrador que no les haga daño, recalcando que ellos no son parte de la inteligencia ecuatoriana, como se menciona en el comunicado. Yo le pido a Guacho que por favor no me le haga daño a mi hija. Mi hija no tiene nada que ver con el problema que tiene. ¿Cómo va a ser la inteligencia? Mejor a pintores, tocadores. Desde San Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira. Muchísima atención a esta información. Siete personas del mando de alias Guacho habrían sido detenidas por fuerzas de seguridad colombianas. Ellos son Hércules. La captura se había dado en Tumaco, en la zona de Chontal. Estos sujetos se dedicaban al secuestro y extorsión contra el gremio pesquero en la frontera con nuestro país. Así mismo serían los responsables de controlar las rutas del narcotráfico con paso a Centroamérica. Armas y municiones, teléfonos celulares fueron incautados ya en este operativo. Y una amenaza de bomba se registró en un hospital de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Más de un centenar de pacientes fueron evacuados mientras que las autoridades inspeccionaban la Casa de Salud. Eran alrededor de las ocho y media de la noche de este domingo 29 de abril, cuando una llamada telefónica alertó de la supuesta presencia de una bomba en el hospital San Vicente de Paul Dibarra. Inmediatamente 112 pacientes de la Casa de Salud fueron evacuados en medio de la angustia y la zozobra de sus familiares. Mi esposo se quedó ahí, dice que no pasa nada, pero me da miedo. Está mi esposo ahí en el hospital con mi hijo. Nosotros queremos alguna respuesta que nos digan, pero ya, a ver, ¿a dónde les van a trasladar? De acuerdo al protocolo de seguridad activado, los internos más graves fueron llevados al hospital el Instituto de Seguridad Social de la ciudad y a centros privados, mientras que los de menor riesgo fueron evacuados al Coliseo Luis Leoro Franco. Obviamente se está jugando con la vida de la gente, ¿no? Hay al interior gente que está quebrantada a su salud. En este momento mismo hay gente que está en cuidados intensivos, que desgraciadamente no hay cómo desconectarlos y tienen que mantenerse. La inspección realizada por el Grupo de Intervención y Rescate tomó varias horas y cerca de la medianoche las autoridades de la provincia descartaron la amenaza. Malos ciudadanos que utilizan estas llamadas para tratar de crear la zozobra o tratan de incidentar. Se solicitó calma a la ciudadanía y se informó que se investiga la procedencia de esta falsa alerta. Existe todo un personal de tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional y más instituciones que trabajan en forma articulada. Informó Carolina Asante. Es hora de separarnos brevemente. Ya retornamos con más información. En Brasil, una persona murió tras el incendio y colapso de un edificio de 26 pisos. Además, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa salieron de la cárcel luego de que las autoridades desaprobaron un amparo en el que se eliminaba la prisión preventiva. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá, en este primer noticiero de la comunidad. Para acompañarnos en este primero de mayo, hay que recordar que se conmemora en diversos países el Día del Trabajador y hoy día en nuestro país también va a estar muy, pero muy ajetreado. Esto es un recordatorio, los que no saben, de las luchas obreras por los derechos laborales que se dio a lo largo del siglo XX. Así que vamos a recordar un poquito de la historia y el significado de este 1 de mayo. Era 1886 cuando las organizaciones de trabajadores en Estados Unidos iniciaban una huelga masiva para exigir la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias. En esa época era común que las jornadas se extendieran hasta las 16 horas por día. Esta huelga generalizada en las principales ciudades e industrias lograría años más tarde la reivindicación laboral a todos los trabajadores. Luego de esto, se declaró en varios países al 1 de mayo como el Día del Trabajador. En el Ecuador, esta fecha se ha venido celebrando año tras año, con distintos matices políticos, pero siempre con la reivindicación de los trabajadores y sus derechos. Las grandes movilizaciones durante décadas han sido protagonizadas únicamente por los obreros. En 2007 y con la llegada de Rafael Correa se registraba una de las pocas veces en las que un presidente de la república se sumaba a las marchas por este día. Pero este acercamiento duró poco. Años después, las críticas en contra del régimen harían que los sindicatos y gremios se alejen del gobierno y nazcan organizaciones afines al correísmo que trataron de opacar a las históricas agrupaciones. Tras una década, este 2018, nuevamente los trabajadores viven un proceso de acercamiento y diálogo con el régimen de Lenín Moreno, esperan que sus pedidos que tras largos años se van emitiendo, esta vez tengan acogida dentro del gobierno. Informo Javier Gallo. Con energía y trabajando, por supuesto, además que hoy día conmemoramos el Día del Trabajo. Eso, hoy conmemoramos, así que a los múltiples vecinos que nos oyen a través de Radio Quito, nuestro brazo grande, fraterno, disfruten el Día del Trabajador. Hay algunos que se concentran en las calles, con los luchos laborales, pero es un ratito más vamos a estar con Sofía, ¿no? Porque nos cuenten cómo están las marchas. Otros, en cambio, pues están dedicados a marchar a la playa, a disfrutar del turismo, a compartir con familia. Se van también por por las poblaciones cercanas, se van a disfrutar de una piscinita también. Qué lindo, ¿no? Yo soy antojado, le cuento. ¿Tiene ganas de nadar? No, tengo antojo de helado de mandarina. Qué rico. Ahí está. Dígame que no. Con heladito de mandarina. Tengo antojo de helado de mandarina, tigrillo, chocolatito. Un majadito, dice usted. Un majadito. Un buen verde. Qué rico. Qué rico. No hay mejor desayuno que para mí, al menos. Así que hoy que estamos de feriado y usted lo puede hacer, hágalo, por favor. Hagamos turismo también. Y sabes que me cuentan a través de nuestra aplicación es Windows Chat, Windows Chat, que ya se están concentrando allá en la caja. Ah, muy bien, muy bien. Ya le mandaron. Es buena, ¿no? Porque nos ayuda a tener la información secreta. Además, protege nuestra fuente y nadie más que usted puede revisar esa aplicación porque solo usted conoce la clave secreta que tiene que poner. Así que bájese, descárguese, Windows Chat, así se escribe en español y se pronuncia para las plataformas iOS y también Android. Sofía Ventimilla, vamos contigo. Hace un momento hablábamos de eso. Justamente, yo no sé, y tú puedes sacarme de esta duda. ¿Por qué le dicen caja del seguro social? No sé, ah. La caja del seguro social. Es el edificio del seguro social. A mí me da la idea cuando dicen la caja. Eso. Vamos a la caja fuerte. Porque ahí está el dinero de todo el mundo, de todos los similados. Eso. Sofía Ventimilla, compañera con las luchas. Adelante, cuéntenos cómo está la marcha. Compañeros, amigos, que tengan un gran día. Hoy, primero de mayo, se conmemora el Día del Trabajo y, por supuesto, en nuestro país, como es tradicional, desde el edificio del Seguro Social, sale esta manifestación que ya se ha venido preparando durante varios días. Andrea Orbe, nuestra compañera, dio un recorrido con los trabajadores mientras preparaban toda esta marcha. Veamos la nota y luego regresamos con todo el recorrido de lo que será esta manifestación. Varios, organizaciones sociales se preparan para lo que será la marcha del primero de mayo, que conmemora la lucha de los trabajadores. Real, estamos organizando toda la propaganda alusiva a la fecha de los trabajadores en este primero de mayo. Aquí nos encontramos organizaciones sociales, organizaciones políticas, porque consideramos que este es un hecho político de gran trascendencia en el mundo, en donde marca un viraje en la conquista de derechos de los trabajadores. Pancartas y consignas se alistan con un único sentido, exigir al gobierno nacional que se cumplan los derechos de quienes trabajan para el desarrollo del país. El primero de mayo para nosotros es renovar el compromiso que tenemos con el legado de los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago para nosotros son aquellos que enfrentaron su vida por un derecho laboral. Los integrantes de la Unión Nacional de Educadores también se unirán a la manifestación programada para este martes, primero de mayo. El magisterio va a acudir de manera masiva porque hoy en día se establece condiciones favorables para el proceso de reorganización, producto de que la Unión Nacional de Educadores va recuperando por legítima acción sus derechos. Tienen varias solicitudes. Entre ellos está el cumplimiento de la ley, como es la equiparación salarial, que significa poner al docente profesionalmente en las categorías que le corresponden de acuerdo a sus méritos profesionales. Así, miles de trabajadores se movilizarán a nivel nacional para que sus exigencias hagan ruido y se puedan cumplir. En que informarán a la Orbez. Y como bien lo dijo Andrea, varias organizaciones sociales, sindicalistas e incluso maestros se sumarán a esta manifestación que caminará por el centro histórico. Estamos con Nelson Heraso, quien es uno de los representantes de estos frentes nacionales de trabajadores, para que por favor nos cuente primero cuáles son las consignas para este año y cuál va a ser el recorrido que darán en la marcha. Bueno, al comemorarse los 132 años de los mártires de Chicago, los trabajadores en nuestro país nos movilizamos el día de hoy bajo la consigna de la unidad para defender la soberanía, la paz, la vida y lucha para recuperar los derechos de los trabajadores y los pueblos. Hoy es evidente que los trabajadores y los sectores sociales continuamos movilizados en nuestro país para exigir que se respete el derecho a la estabilidad, el derecho a la libertad de organización sindical, el incremento de sueldos y salarios, la posibilidad de que los trabajadores podamos vivir con dignidad. Requerimos de un seguro social que garantice el pleno funcionamiento y las pensiones jubilares para los trabajadores que estamos muy próximos también a jubilarnos. ¿Cuál será el recorrido de la marcha? El día de hoy nos vamos a movilizar desde la caja del seguro, iremos por la 10 de agosto, la calle Guayaquil, llegaremos a la calle Bolívar y subiremos a San Francisco, en donde los trabajadores estamos recuperando esta plaza histórica para desde ahí lanzar el mensaje y decirle al presidente Moreno que hoy más que nunca necesitamos acabar con la corrupción, necesitamos acabar con el tema del narcotráfico, pero al mismo tiempo cumplir con los derechos de los trabajadores y los pueblos. En ese marco continuaremos movilizados los trabajadores y creemos que el Magisterio Nacional de igual manera requiere ser bien tratado y por lo tanto requerimos el incremento de sueldos y salarios para nuestros maestros en el país. Te agradecemos muchísimo. Bueno, esas son las consignas para este año. Ustedes han escuchado cuál será el recorrido por las calles Guayaquil, en especial llegarán hasta San Francisco y se tiene aproximadamente previsto que dure aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Así que quienes tienen previsto caminar por el centro histórico, mejor hacerlo en transporte público, puesto que todas estas vías ya estarán cerradas, a esta hora ya vemos una gran cantidad de participantes para esta manifestación con carteles, consignas, con muestra adicional el día del trabajo. Mientras tanto, compañeros, ustedes continúan con más sin antes decirles que por supuesto todos los detalles de esta marcha lo tendremos en nuestra próxima emisión. Me imagino que Sofía Ventimiglia usted va a ir acompañándoles en el recorrido como representante ilustre de los trabajadores de este populoso medio de comunicación. Así es, además que ese es el trabajo del periodista. Feliz día Sofía y qué bueno que lo estés desejando así como todos nosotros trabajando en realidad. Que va usted ahí al lado, por favor, va a ir caminando por nuestro país. Sí, sí, eso es importante. Así que tendremos todos los detalles. Sofía, juguito de mora, por favor, en la Plaza Grande si va para allá. Rico, ¿no? Sí, qué rico. Ahora, sí, yo le noto que está con hambre, señor. Lo que no ha desayunado, pues. No hay cuenta. Bueno, pues de aquí saliendo el noticiero, tiene que desayunar. Sí, hay un boloncito donde la doña Pati, donde están nuestros compañeros también. Ahí les voy a nuestros compañeros, el señor Gallo, a la señorita Cuenca, a la señorita Navarro, toditos. Todos están ahí, la PRI, todos están ahí. Trabajando y celebrando el día de trabajadores. Ahí también les enviamos un feliz día del trabajo, agradecer a ustedes, compañeros, por esa gran labor que realizan día a día para sacar adelante este noticiero. Abnegado y difícil, incomprendido trabajo, pero que nos encanta la comunicación y el periodismo. Así vamos a continuar con más. Les contamos en otros temas que surgen varias críticas a favor y en contra del presidente de la República, Lenín Moreno, por la designación de Mauro Toscanini como nuevo ministro del interior. El jurista Ramiro Aguilar la califica como acertada, en tanto que Felipe Burbano de Lara cree que no es la persona adecuada. Que el nuevo ministro del interior, Mauro Toscanini, haya tenido y siga teniendo vínculos con el anterior régimen, como dan cuenta fotografías de Twitter, no sería causal para estigmatizarlo, cree el jurista y ex asambleísta Ramiro Aguilar. Yo creo que estamos siendo injustos con el nuevo ministro del interior. Y es una injusticia fotográfica. Es decir, lo que se ha cuestionado es que el ministro del interior, el ex rector de la Universidad de Guayaquil, tiene fotos con Evo, tiene fotos con Correa, tiene fotos con el presidente electo de Cuba. Bueno, siendo el rector de la Universidad Católica de Guayaquil, es obvio que en sus actividades académicas protocolarias se fotografíe con personajes políticos. Más allá de eso, Aguilar ve positiva la decisión del presidente Lenín Moreno. Se cuestiona también su procarrera, dicen que es un economista, pero yo creo que el tema aquí es un cambio de aires en el ministerio del interior. Traer gente fresca, gente que no esté contaminada, gente que no esté involucrada en estas redes de corrupción que se tejieron durante diez años del correísmo. Y me parece a mí que hay que darle una oportunidad al nuevo ministro. El analista político Felipe Burbano de Lara no comparte criterio. Argumenta que para él es una de cal y otra de arena. Al analizar la designación de Toscanini y Raúl Osvaldo Jarrín como ministro de Defensa. Sobre el primero, van los cuestionamientos. Me parece una equivocación, un error enorme, enorme. Porque en este momento, y dado el contexto político y de seguridad que vive el Ecuador, yo creo que se necesitaba una figura, un personaje con mayor trayectoria, con mayor experiencia política, con mayor conocimiento de la gestión pública, con mayor conocimiento del Estado, de cómo funciona el Estado, de cómo se mueve la política. No pretende desmerecer las cualidades profesionales de Toscanini, pero para Burbano no es el mejor momento para lanzarse a la palestra política. Y lo que yo he visto del currículum del nuevo ministro del Interior, es una persona muy respetable, un rector de universidad, una persona que tiene buena formación, pero que va a hacer un salto hacia la política, hacia una política, como digo, en un contexto difícil. Entonces me parece que el riesgo que tenemos con el nuevo ministro del Interior es que sea un señor improvisado. Quien tiene la razón, solo el tiempo lo dirá, informó Héctor Romero. Son las nueve de la mañana y diez minutos, ocho días, Daniel Galápagos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio deberá justificar en una audiencia las causas por las cuales sustendió el concurso para fiscales. De esto, tras una acción de propensión de medidas cautelarles, planteadas en contra de esta decisión. Gran expectativa generado en la colectividad la resolución de Eleuterio Aguilar, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Balsas, que acogiendo un pedido de Doris Castillo dictó una medida cautelar en contra de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, cuyos miembros en días pasados suspendieron el concurso de fiscales provinciales. El Consejo Transitorio, mediante comunicado de prensa, indicaba no haber sido notificado sobre las medidas cautelares. También señaló que es importante recordar a la ciudadanía que en ningún caso dejarán de cumplir el mandato popular del 4 de febrero del 2018. Un pronunciamiento verbal se espera para este miércoles. Ismael Quintana, constitucionalista, envía un mensaje de tranquilidad al Consejo. Esa demanda de acción de protección y por lo tanto también esa petición de medidas cautelares conjuntas no reúne los requisitos que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y además la propia Constitución para que sea concedida en sentencia. Quintana cita algunos requisitos que se debieron cumplir como vulneración a derechos fundamentales. Además existirían problemas de legitimación activa. Y finalmente usted tiene un grave vicio de incompetencia del juez. El juez de ese cantón no puede conocer esa demanda, esa acción de protección. La Constitución y la ley le indican que usted puede proponer acciones de garantía constitucional ante el juez del lugar donde se emitió el acto o la autoridad incurrió en omisión. ¿Dónde se emitió el acto? En Quito. El Consejo Transitorio tendrá la oportunidad de defenderse el próximo 10 de mayo, cuando ha sido convocada la audiencia. Lamentablemente esas cautelares que han sido concedidas violando norma expresa de la ley y de la Constitución tienen que ser cumplidas por el Consejo Transitorio. La única fórmula que establece la Ley de Garantías para que estas cautelares sean revocadas es que el destinatario de las mismas justifique ante el juez que las ha cumplido. Solamente ahí se pueden revocar. No se descartan a futuro acciones legales en contra del juez de Balsas. Lo que está ocurriendo ahora con este caso demuestra de manera diáfana que el Consejo de Transición debe destituir ya, inmediatamente, al Consejo de la Judicatura. No, 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 solo a Gustavo Yalc, a los cinco vocales del Consejo de la Judicatura. De hecho existe una violación a la Ley de Garantías y a la Constitución, porque el juez está actuando sin competencia y estaría concediendo posiblemente una acción de protección improcedente, informó Héctor Romero. Y vamos a hablar del feriado. Les contamos que miles de turistas visitan las diferentes playas que tiene la península de Santa Elena. La ruta de los espóndilos y sus atractivos han hecho que en este feriado propios y extraños se den cita en estos bellos lugares. En este feriado la provincia de Santa Elena tuvo una concurrencia masiva, sobre todo en las playas de la ruta del espóndilos. Miles de turistas disfrutaron en familia. Sí, disfrutando aquí del feriado. Es nuestra playa de familia, siempre venimos acá porque es tranquila y familiar más que nada. La comida es deliciosa, es lo que más nos usa de aquí, sobre todo los ceviches. Estamos en feriado aquí en Ecuador, mi lindo país. ¿De vacaciones? Sí, de vacaciones. ¿Dónde se radica usted? En Italia, Bolsano. El balneario de Palmar es uno de los puntos que está ganando cada año más visitantes. El arreglo de la infraestructura y el malecón es un atractivo turístico, además de la gastronomía. Palmar está teniendo un importante cambio en cuanto a infraestructura se refiere, lo cual ha aportado al desarrollo turístico de nuestra comunidad. Durante este feriado hemos tenido una buena afluencia de turistas dentro de nuestra comunidad. Es el tercer día y pienso que ha sido un feriado provechoso para todos los que trabajamos en turismo. Ayangue, un tradicional balneario, tuvo mucha acogida. Turistas, en su mayoría de la provincia del Guayas, visitaron estas playas. De Guayaquil, aquí disfrutando del feriado, un día por lo menos, que nos da la empresa. Por Salinas, ahorita venimos aquí a Ayangue, me parece espectacular el sector. Antes venía poca gente, ahora veo bastante turismo aquí en Ayangue. Montañita y Olón también fueron una de las opciones para pasar este feriado y disfrutar del mar. De esta manera, la península vive estos días de azueto y acoge a los turistas de todas partes del país. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Bueno, ya que estamos muy cerquita de Quito y Machachi, mis queridos vecinos, hay mucha oferta gastronómica, hay variedad de platos típicos y sobre todo unos paisajes hermosísimos. Paseos dirigidos por guías reconocidos harán de estas horas de descanso, ahora que estamos de feriado, una vivencia extraordinaria. Así que la pueden aprovechar, estas horas todavía hay feriado, así que con su familia, una muy buena alternativa es conocer lo que ofrece Machachi. Veamos. La ciudad de Machachi es conocida en el mundo como el Valle de los Nuevos Volcanes, pues desde allí el Cotopaxi, el Corazón o los Ilinizas están a tan solo 30 minutos. Esa es nuestra razón de ser, en realidad, es decir, por eso vienen los turistas de acá. El que se atreve a escalar, los hacen como un circuito de aclimatamiento. Entonces viene Alpachoa, Corazón, Iliniza, Rumiñahui y sube al Cotopaxi. Tierra de Chagras, en este lugar los paseos en caballo, son una de las mayores atracciones. Solo en este cantón, en este territorio, alrededor de todo el Ecuador, aquí están los únicos guías turísticos ecuestros certificados, con licencia para guiar. Y el único maestro sudamericano ecuestre está aquí en Mejía. La ciudad en los últimos años ha mejorado su infraestructura, pues el objetivo del municipio del Cantón Mejía es incrementar el número de visitas con relación al año pasado. Casi 300 mil visitantes ingresan a las protegidas, que es por donde se lleva el control. Yo creo que porque hay condiciones, hay una buena promoción. Además de su variada gastronomía que conquista paladares. Tenemos desayunos con nata, nata y queso propios del Cantón Mejía. Tenemos postres deliciosos como son helados de crema, que son helados que vienen de quinoa, tienen de mora, vienen de chocolate, vienen sabores especiales como de dulce de higos también, que son muy atractivos para el turista. Sus habitantes dicen que la comida en Machachi es de la mata a la olla. Papas, choclos, eso es Cantón Mejía, al igual que lo que es del cordero. Durante este feriado están programadas varias actividades artísticas y culturales, distribuidas por las plazas y parques de la ciudad. A tan solo 40 minutos de Quito, usted podrá disfrutar de paisajes únicos y será el momento propicio para compartir en familia. ¡Y de Ríbeca con Mejía! Informó Sofía de Intimida. Llega momento de irnos a una pausa comercial, pero ya retornamos con el mundo del espectáculo y les contamos que Maradona y Messi están plasmados en el mural al estilo de la Capilla Sistina. Lo contamos al volver. Los ritmos latinos se toman el mundo. Estamos de vuelta, mi querida. Así es, desde las 6.55 de la mañana en el Comercio TV y luego en este primer noticiero de la comunidad. Ya se acaba, por favor, este feriado, sí que viva lo que energía y sobre todo para las personas que están volviendo ahí de la playa o de otras provincias, por favor, maneje con cuidado. Bien, el querido Gordo y la querida Kairi para ser de las suyas. Denita, feliz día del trabajador. A todos, buen día.